hola qué tal amigos cómo están yo soy thai y bienvenidos a un nuevo episodio de cocinando con thai en línea vamos a hacer una receta para solteros que son los hot cakes igual para la gente que no sabe cocinar nada ni yo sé exactamente cómo bueno si sé la preparación pero vas así viendo cómo mezclarlo como preparar y todo pero de base más o menos le vamos a agregar a nuestros hot cakes 200 gramas de harina de harina para hot cakes de la marca que más les guste o de la más conocida como sea y le echamos a nuestro bowl 200 gramas y dos mira si se ve bastante un huevo nada más y si ve la necesidad realmente le ponen dos pero es uno y de leche le vamos a agregar igual como 200 gramos lo mismo que pusimos de harina le vamos a poner de leche que son 200 mililitros bueno si es líquido no porque más gramos y le echamos así los 200 200 mililitros que son equivalentes a más o menos dos tazas son dos tazas más o menos de harina y dos tazas de leche le echamos bien y le vamos a partir el huevo de una manera profesional como se hizo de la última vez me estoy intentando acordar le apretaba la pompita no, no lo voy a lograr ahorita ahora es que no lo voy a lograr voy a hacer de la forma tradicional para no cagarla o sea la primera vez lo logré pero ahorita como se me olvidó literal el método como tal no lo voy a hacer entonces esa mezcla la vamos a ir haciendo así y hasta que quede súper súper uniforme ahorita van a ver bien cómo está la mezcla porque no se ve jeje como ven como toda una profesional voy a ser encantado y si su mezcla está muy aguadita le vamos a agregar más harina porque yo ahorita me di cuenta que no me aguada pero le agregan poquito de poquito a poquito para que no la caigan y no quede más consistente de lo que es y los hot cakes vayan a la chingada que se vayan a la chingada los hot cakes pero así no se puede le echamos poquita a veces así se queda como ya la consistencia vamos vamos bueno la consistencia de nuestro hot cake tiene que quedar exactamente así ni tan aguada ni tan consistente pues ya si mira esta es la consistencia para que quede perfectamente bonito nuestros hot cakes ya terminada la masa vamos a darle al fuego le vamos a poner nuestros hot cakes ahí para meterle relleno y pues a ver que está entonces amigos lo que vamos a hacer es ya dale con la mantequilla con la mantequilla y le vamos a hacer exactamente así con la mantequilla bien que quede en todo el sartén asegúrense que tenga teflón en el sartén entonces vamos a agarrar nuestro mini bowl que yo no tenía si tienen un cucharón así grande y bastante hondo sin albur utilicenlo yo como no tenía y no soy muy cocinera que digamos como ama de casa pues utilicé uno de mis bowls para las mascarillas porque literal sirve para eso pero es para que quede bien vale y le vamos a echar así que quede una bolita bien y ahora ahora viene la parte mas difícil si queda como de monster zinc no se presione lo importante es el sabor lo importante es el sabor porque yo no soy muy buena para eso mira quedo como un monstruito literal la parte difícil que me faltó otra cuchara pero la vamos a hacer con una porque a mi me vale madres y le vamos a echar así el relleno una cucharota de Nutella así bien servida y le vamos a echar así en medio ay cuyo ay ay mira pero que cagado se ve esa parece un huevo con es un huevito pero chocolatoso y encima porque valiente soy también le vamos a echar lo que es queso filadelfia y le voy a echar así bastante igual bueno la mitad de eso porque si es mucho si no si me va a costar trabajo voltearlo y le echamos así arriba y lo que vamos a hacer la alemanotera es intentar esparcir que no es tan fácil ya que la verdad que la masa está está aguada o sea hasta lo de abajo está bien pero si no le hacemos así es para que se penetre el chocolate en la masa sin albur sin albur otra vez sin albur le seguimos le seguimos y como saben que su hot cake ya está listo o sea ya está bien cocido de abajo por las burbujitas de arriba cuando se hacen muchas burbujas es porque ya está listo entonces lo que vamos a hacer ahorita con ese relleno es echarle más mezcla arriba del rellenito arriba arriba para que se tape eso y quede rico como un relleno literal de ahí esperamos que se cosa tantito muy poquito y lo volteamos ya llegó la hora de la verdad mira no es que quede perfecto la verdad ya veo que la voy a cagar ahí quedó medio aplastadote pero quedó muchachos mira así ya lo pones para acá se quitan mira que bonito se ve bonito güero bien güerito y por dentro chocolatoso negro bueno ahora les quería enseñar como quedó ese relleno porque literal pues como lo hicimos si vieron fue la masita y luego más masita encima del relleno es una manera diferente de hacerlo porque la mayoría de las personas hacen el hot cake normal y no le ponen como el relleno como tal lo ponen arriba y ya ponen está listo y ahorita vamos a ver como quedó ese rellenito ay miran se ve bonito miran se ve una telita el quesito muy bien muy bien y yo creo bueno esa receta toma mas o menos como 15 minutos 15 minutos en que quede lista obviamente si quieres hacer mas hot cakes y para mas personas pues se toma un poquito mas de tiempo no por la preparación y si por el tiempo que vas a estar preparándolos en el sartén pero bueno espero les haya gustado esta receta de solteros porque viene la receta mas elaborada y esta es para es la receta básica para quien no sabe cocinar y nos vemos en el siguiente episodio de cocinando con Tai les mando muchos besos en las pompis en donde ustedes lo quieran recibir mua 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 mua